Hola que tal amigos de youtube, me presento una vez mas, mi nombre es Alex Gameplays y estamos de regreso con un nuevo episodio de Akinator Esta vez vamos a intentar adivinar personajes de videojuegos, en este caso el primer personaje que va a intentar adivinar Akinator va a ser uno de mis juegos favoritos Que vendría siendo Halo, vamos a intentar que adivine a el jefe maestro, a John117 Y bueno, pregunta numero 1, ¿Su personaje es real? Ciberneticamente si, probablemente, es que es un programa de computadora pero de todas formas, creo que la respuesta era no Bueno, pregunta numero 2, ¿Es una chica? No, hasta donde yo se, no ¿Su personaje es malvado? Por supuesto que no ¿Su personaje es humano? Con modificaciones pero si ¿Su personaje es mexicano? Ojalá, pero no ¿Su personaje es de Estados Unidos? Desgraciadamente si ¿Su personaje es superhéroe? Probablemente es un héroe, si ¿Su personaje es un personaje? Ay que estúpido suena, pero bueno ¿Su personaje es un personaje de serie de televisión? ¿Tienes un pequeño anime, manga? No, por si no ¿Es un personaje de una película? Pues si ha tenido películas ¿Su personaje es un adolescente? No ¿Su personaje aparece como personaje principal en dos juegos de la misma saga? Por supuesto que si es un desgraciado ¿Su personaje lleva a menudo un sombrero? No ¿Es un superhéroe de Marvel Comics? No, gracias a Dios no ¿Su personaje tiene pelo? No Nadie le ha visto el rostro, así de que no lo sé Pero pues es militar, yo me imagino que ¡Hijo de puta! ¿Su personaje pertenece a la saga Halo? Sí ¿Su personaje tiene el verde como color simbólico? Sí ¿Vive en la Comunidad de Madrid? O sea, chingada madre Si le estoy diciendo que es un personaje de Halo ¿Cómo va a vivir en una Comunidad de Madrid? No Oh, maldito Bueno, pues al parecer nos adivinó el primer personaje El jefe maestro Bueno, pues vamos con el siguiente A ver qué tal nos va Bueno, el segundo personaje que va a intentar adivinar Es algún otro videojuego No sé, vamos a seguir con la saga de Halo ¿Sale? Es uno de mis juegos favoritos Ni modo, y se aguanta Vamos a intentar que adivine a Cortana ¿Su personaje es malvado? Pues según en Halo 5 Probablemente aparezca como alguien malvado Pero en sí no lo es, no ¿Su personaje está sacado de un videojuego? Sí ¿Su personaje tiene una pistola? No No, es un holograma ¿Su personaje lucha con una espada? No ¿Su personaje lleva bigote? No Que yo sepa ¿Su personaje es masculino? No ¿Su personaje hace combates? No ¿Su personaje utiliza ropa? Gracias a Dios No ¿Su personaje se ha encontrado con extraterrestres? Sí ¿Tiene brazos? Sí ¿Su personaje sabe programar? Pues de hecho es un programa Pero en general también sabe programar Sí ¿Un personaje que pertenece a la saga de Halo? Sí No es la doctora Halsey Maldito me lanzó a Cortana Bueno amigos pues estos fueron los dos personajes del día de hoy Espero que el juego les haya gustado Si les gustó les encargo que se suscriban Que le den me gusta al video Y que lo compartan Esto ha sido todo y me despido Esto ha sido todo on銀 explica Y que luego no la ha terminado ¿Cuál es tímido? Esto ha sido todo Esto ha sido todo